Canal 6 TV Ixtapaluca es considerado un municipio dormitorio, pues la mayoría de sus habitantes diariamente acuden a la Ciudad de México a laborar debido a las pocas oportunidades de trabajo que existen en la zona oriente de la entidad mexiquense. Para prevenir esta situación e impulsar el desarrollo en las mujeres ixtapaluquenses, la Dirección de Fomento al Empleo, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, organizaron la primera Jornada del Empleo para la Mujer, donde participaron cerca de 40 empresas. En el evento inaugural estuvieron representantes del Ayuntamiento. Fue la representante de la Dirección de Fomento al Empleo, Angélica Rosa Solís, quien dio la bienvenida a las solicitantes y recalcó que esta jornada representa un paso más para impulsar a las mujeres emprendedoras del municipio. Que en esta reunión y combinación entre nosotros darán muy buenos frutos y les darán la oportunidad a nuestros habitantes de tener un empleo. A todos les agradezco su presencia y a las mujeres que buscan una oportunidad, espero que en esta jornada puedan encontrar un lugar que se recuerda sus necesidades y aptitudes. Esta jornada está realizada para ustedes. Alrededor de 500 solicitantes acudieron a esta oportunidad laboral y buscaron calificar para una plaza de trabajo en los módulos colocados por las diferentes empresas. Estoy buscando trabajos nocturnos en alguna fábrica, no sé. ¿Qué ha encontrado hasta el momento? Pues solamente en una fábrica de papel y en una de productos para elaborar medicamentos. Pues le agradezco al Ayuntamiento por elaborar ese tipo de eventos. Es muy importante, es muy importante porque sí nos damos cuenta que la sociedad se interesa por la mujer. O sea, le importa a la mujer, no nada más porque es día de la mujer o porque es día de las madres, van a hacer algo o no. Pues soy de Sinaloa, tengo apenas nueve meses aquí. Y yo pues yo me vine de Sinaloa porque me casé, pero de igual manera me vine porque dije yo pues aquí en México voy a encontrar más, pero pues ahorita pues no, pero creo que tengo la confianza que voy a encontrar algo de lo que se pudiera. Se estima que se entregaron 900 vacantes en sectores privados y de gobierno, todas con prestaciones de ley y la gran mayoría con la ventaja de estar cerca del lugar de residencia del solicitante. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.